Con el favor de Dios vamos a rezar el Santo Rosario delante de nuestro Señor Sacramentado que con mucha fe y mucha devoción lo haremos por todas las intenciones que nos traen a acompañar el Santo Rosario sobre todo pedirle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe que remedie nuestra situación de esta enfermedad en nuestra patria y vamos a pedir, vamos a unirnos para pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos Fidela Vega Castro, María Bárbara Durando de Nole, también por Silvia Silvia Izquierdo Romero, Josefina Bárcenas Pérez y Belén Montes Sandoval También por el señor Simón, la señora Elvira Por la salud y recuperación de Juan Franco Comovera De Yolanda Pliego Vázquez, Juan Hernández Pardo Ramos, Carmen Ramírez, José Acevedo, Rosa Acevedo, Brenda Acevedo y Rigoberto Acuña También por Miguel Arredondo Salazar, por el aniversario luctuoso de Elpidio Gómez Rojas Por el cumpleaños de Luz Helena Talavera de Santiago Por la salud física, mental y espiritual de la familia Peralta Hernández Por la conversión, liberación y reconciliación de Josefa y de, también de Gustavo Hernández Y por el trabajo de Beatriz Eugenia y Jorge Alberto Por las ánimas benditas del purgatorio Y por el hijo de Irma Y también por todo Por todo el mundo Vamos a iniciar El rezo de nuestro Santo Rosario Como dije hace un momento Con mucha devoción En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Abre Señor mis labios Para que mi boca proclame tus alabanzas Limpia mi corazón de vanos e impertinentes pensamientos Ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad Para que digna, atenta y devotamente Reza el Santo Rosario Y merezca ser oída ante el acatamiento de tu Divina Majestad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Para que nuestra oración llegue Hasta los oídos de nuestro Creador Vamos a reconciliarnos con él Al decir Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón haber pecado Porque te ofendí a ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia enmendarme y alejarme De las ocasiones de pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confía en que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Oremos Oremos O Dios Los misterios Los misterios Ah, espérenme Es jueves Los misterios Luminosos El primer misterio Es el bautismo De Jesús Recordar Recordemos Como Jesús Que en él se encerraba También la naturaleza divina Se hizo Bautizar No porque no necesitara Como hombre Sino Como una comunión Con los que Todos Nos hemos bautizado Una comunión Para decir Este es el camino De la salvación Y por tanto Él se forma Allá donde En el Qumran Donde Juan Bautiza Bautizaba Y llamaba al arrepentimiento Y a Juan Le tocó No solamente Eh Preparar El camino De Jesús Sino le tocó Presentarlo Le tocó Bautizarlo Y más adelante Le tocó Dar la vida Por él Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Vengan nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena de gracias Señores contigo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracias Señores contigo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracias Señores contigo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena de gracias, señores, contigo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena de gracias, señores, contigo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracias, señores, contigo bendita tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracias, señores, contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracias señores contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracias señores contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracias señores contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos Al que nos ofende No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Lléneles de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios rega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendito a tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendito a tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendito a tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendito a tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendito a tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Por tu limpia concepción oh soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Mi corazón en amarte eternamente se ocupe Mi lengua en alabarte madre mía de Guadalupe Me detengo en este último misterio Que es la institución de la Eucaristía Nos decía Pablo VI Otro sacramento Más grande Que la Eucaristía Es Otra Eucaristía Porque no hay sacramento Más grande donde Se hace presente Jesús Donde recibimos Renovamos En nuestra vida la presencia del Espíritu Santo Ya que somos templo de Él Templo del Espíritu Santo Donde nos habla Jesús por medio de su palabra Donde nos exhorta Y nos invita a tomar acciones precisas Para poder ganarnos el camino Que conduce a la vida eterna La Eucaristía Es el centro De nuestra religiosidad No solamente por escuchar a Jesús Sino No lo podemos llevar En la comunión Nos podemos llevar a Jesús Dentro de nosotros De manera que tenemos que Valorar La Eucaristía Aquí Afortunadamente Pues hay Repetidas Santas misas Durante el día Aunque ahora por la pandemia Estamos un poco Estrictos Pero Siempre se celebra La Santa Misa Yo estuve en África Unos años Solamente allá Pues ya tenían ocho años En la misión que me tocó De Kuala y Mazango Donde no se celebraba Ya la Eucaristía Sino que el catequista Tenía un lambón En una capilla De Varas Y de Techo de Palma Donde él celebraba La palabra Pero no la Eucaristía Y Llegué y bueno Comencé a celebrar La Eucaristía En cada una De las aldeas Que me tocaron Y ya la gente Pues como que ya no sabía Mucho Responder Porque pues ya no estaba Acostumbrada Pero llevaba yo Catequistas Que los distribuía Para que ellos fueran Como monitores Para poder Responder Para poder acostumbrar Más a la gente Y sobre todo En su lengua Quimbundo De manera que La Eucaristía Llegó A ser también Allá Donde estuve Unos años Pues también La valoraron Y cada vez Que celebraba Una Eucaristía En una aldea Principal Se tocaban Los batuques Se encendía El fuego Y toda la noche Bailando alrededor De la fogata Las mujeres Para un lado Y los hombres Para otro Toda la noche Con la butaca Para Los tambores Y Pues Cantos A su manera Así que llegó A ser también Allá el centro De la religiosidad De aquella gente Tan buena Tan transparente Aunque negritos Pero su alma Transparente Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Dios te salve María Llena de Gracias Señores Contigo Bendita Entonces Te Tai Santa María De Dios De Dios Ahora Y En la Hora De Nuestra Muerte Amén Dios te salve María Llena de Gracias Señores Contigo Bendita Node De Las Mujeres Y Bendita Fruto De Dios Doctor Madre De Dios Rogap Señora Por Nosotros Los pecadores Ahora Y En La Pero De Nuestra Muerte Amén Dios Te Salve María Llena De Gracias Señores Contigo Bendita y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracias señores contigo, bendito el fruto de las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracias señores contigo, bendito el fruto de las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Santa María de Guadalupe Reina de México Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe Oh Virgen Santa Madre de Dios Sois la esperanza del pecador Sois la esperanza del pecador Oh Virgen Santa Madre de Dios Sois la esperanza del pecador Sois la esperanza del pecador Esta última parte del Santo Rosario vamos a unirnos a las intenciones de nuestro Santo Papa Francisco Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te sabe María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima antes del parto en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines llena de gracias señores contigo bendito a tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María Santísima Madre de Dios Esposa de Dios Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto en tus manos nos ponemos nuestra caridad para que la inflames llena de gracias señores contigo bendito a tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María Santísima Hija de Dios Padre Madre de Dios Hijo y Esposa del Espíritu Santo Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra Dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos y después de este destierro muéstralos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Jesucristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros Madre del Salvador ruega por nosotros Virgen Prudentísima ruega por nosotros Virgen venerable Virgen laudable Virgen poderosa Virgen misericordiosa Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la eterna sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso insignia de devoción Rosa mística Torre de David Torre de Marfil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consuelo de los afligidos Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los arcángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin la culpa original Reina del Santísimo Rosario Reina llevada al cielo Reina de las familias Reina de las misiones Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las oraciones que tracemos ante nuestras necesidades Ante bien y bien de todo peligro Virgen gloriosa y bendita Reina por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Nos dice Señor el pan del cielo Que contiene en si todos los delicios Oh Dios que en este santo sacramento Nos has dejado el recuerdo de tu pasión Concedenos venedad de tal manera a los sagrados misterios De tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros El fruto de tu redención Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su Sacratísimo Corazón, bendito sea su Preciosísima Sangre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima, bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su Gloriosa Asunción, bendita sea su Gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su Castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Actos, Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Actos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, que muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios es aquí, que nos hakiki ya su Gloriosa Asunción, bendita sea tu Galicia, ist propaganda y se regula con tu cantos, a Cristo El Espíritu Santo, bendito sea Dios en sus Amén. Rey de la gloria, amo por siempre a ti, oh Señor. Amén.